Muy buenas a todos, bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí nuestra misma aventura con el castillo fútbol club Bueno, con el castillo eléctico fútbol club o también llamado Dover Recordemos que ya hace un tiempo pasamos en Ecuador la mitad de la temporada Son, si no me equivoco, y puede ser que sí, son efectivamente 46 partidos Y de 46 partidos nos quedan 10 Hoy no creo que nos dé tiempo a jugar esos 10 partidos Pero bueno, al menos hoy será seguramente el penúltimo vídeo con el Dover Será hoy, seguramente el próximo día lo finalizaremos Y veremos a dónde nos lleva ¿Qué tenemos? Hoy tenemos, bueno, que continuar con los encuentros En este caso tenemos un partido la semana 32 con el Sloth Y bueno, pues vamos a por ellos realmente A nivel de jugadores y tal, sé que recuerdo que habíamos tenido algunos lesionados Así que vamos a verificar que tenemos el mejor equipo en el once titular Y a no ser que no esté mirando algo, diría que así es, ¿verdad? Venga, pues vamos a con ellos Y al mismo tiempo, como estamos con tantísima diferencia de puntos No sé si habéis fijado, pero para los que, bueno, seáis nuevos o tal La diferencia de puntos entre nosotros, que somos primeros, y el segundo Que no sé quién es, es abismal, abismalmente grande Por lo tanto, pues bueno, si nos permite simular partidos Pues simularemos partidos Creo que tengo la... joder Creo que tengo el brillo del móvil Exageradamente bajo Tengo el brillo del móvil demasiado bajo No sé si puedo poner un momento pausa ¿Puedo cambiarlo? Es que casi no lo veo Eh... Un segundo, eh Vale Perdonad, ya está Listo Vale, perdonad, eh Es que no veía un carajo, tío No veía... o sea, estaba muy... bueno Ver veía, pero mal Ahora ya veo, vamos De lujo Maravilloso, sensacional Suficiente para ganar todos los partidos hoy Bueno, a ver Bueno, cuidado con este partido Porque, ojo, minuto 70 1-0 el marcador Solamente hemos tenido Ahí Y voy a decir, una cinemática en este partido Ahora son dos Pocas cinemáticas en este encuentro Según para lo que estamos acostumbrados Realmente Perfecto Muy bien Eh... maravilloso, sensacional Pues no os voy a mentir Eh... Partido que ya está O sea, partido finalizado Partido bastante... Bastante ganado, digamos Bastante ganado Vale Pues va a pitar Fenomenal Bueno, pues primer partido de hoy Partido controlado Fácil, sencillo Un poco como hemos estado haciendo toda la temporada Aquí veis la diferencia de puntos que os comentaba Es abismalmente grande Son muchos puntos Contra Hawan y Weeville No sé cómo se pronunciará eso, la verdad No tengo ni idea Me da un poco igual Semana 33 Tenemos único partido Así que vamos a hacer exactamente lo mismo No podemos simularlo Así que vamos a jugarlo No puedo simularlo Así que vamos a jugarlo Cositas Cositas Venga Minuto 15 Braintree El Braintree Es Si no me equivoco O sea, a nivel de tabla clasificatoria El Braintree No es que vaya segundo y tal Como hemos visto Pero si no me equivoco Buah Vaya gol acabo de clavar Vaya gol acabo de clavar Puff Si no me equivoco El Braintree es el rival Al que más nos ha costado ganar Puede ser O uno de los que más Nos ha costado ganar esta temporada ¿No? El cerebro árbol Vamos Para que nos entendamos Bueno, ya es robada No sé Al menos lo he recuerdo así ¿Puede ser que me equivoque? Puede ser perfectamente El cerebro árbol No os voy a mentir No me gusta Ni el escudo del rival O sea, del Braintree No me gusta Ese escudo que tienen No me gusta Cero O sea, es que me gusta muy poco Y además No me gusta el nombre del club, tío O sea No me gusta ni el nombre Ni el escudo Personalmente Ojo Ya sabéis que esto es un tema De gusto personal Simplemente es por el diseño Del estadio Y el nombre O sea, no es por otro más ¿Me explico? Que luego a lo mejor Son majísimos y tal Pero el diseño No me gusta ni el nombre Ni el escudo Es que me parece muy feo Pero bastante feo Opinión personal, eh O personal Prefiero el nuestro Que es un castillo atlético Fútbol club Vale, bien ahí Bien ahí Perfecto Pues Tecle Nos ponen un más Dos goles de diferencia En este partido Bueno, espérate que tenemos Uy, es clarísima Bueno, si marcamos Se acabó el partido Perfecto Pues se acabó el partido El pirata El pirata Jack Cotton Pone más tres goles de diferencia Que dando diez minutos Esto está hechísimo Vamos Esto está hechísimo Nada, nada Uy, el rebote Ojo, ahora puede ser que sí No Tuvieron suerte en el rebote Porque realmente el rebote Mejoró su jugada Y ya estaríamos Perfecto Maravilloso Sensacional Pues ganamos el encuentro Eh Brutal la diferencia de puntos Aquí está Bueno, los partidos de Champions Eh Partido de vuelta Bueno, realmente es una competición Que ahora mismo Cero interés tenemos en ella Semana 34 Tenemos un solo partido Eh Vamos a Pues a disputarlo Bueno, lo voy a saltar Ya que me deja Vamos a saltarlo Y Mira, empatamos Ganamos Bueno, lo hemos ganado finalmente Perfecto Uy, perdón Le doy un equipo sin querer Pues 110 puntos Y tenemos siguiente rival En la semana 35 Contra el Town Town Eh Ojito Mirad un momento Bueno, lo estoy tapando yo Me voy a quitar para que lo veáis Eh Semana de doble partido Lo veis Semana 35 Tenemos el Cygnet No, perdón El Cygnet No, el Town Town Perdón Y tenemos la misma semana Al Dartford Es decir Semana de doble encuentro Por lo tanto Tendremos que hacer ciertos Cambios, rotaciones Cositas de esas Así que Bueno Pues vamos a hacerlo Pues vamos A Hacerlo Vale Listo Pues venga 97% de energía No podremos simular Porque ya simulamos El partido anterior Así que vamos a por todas Y vamos a ir leyendo Algún comentario Si os parece Uy, espérate Justamente No es el momento De leer comentario Ha dado el palo de entrada Tú más justo Para que sea gol Imposible Perfectísimo Perfectísimo Bueno, empatamos Vamos a la siguiente Cinemática Minuto 3 Dos goles Qué barbaridad Es el típico de partido Macho Que llegas un poquito tarde Al estadio De que te has ido al baño Antes de que comience el partido Yo qué sé Sabes Cosas de estas Y cuando llegas Dices Qué cojones Han pasado dos goles La típica Ah, qué pena No es por nada Pero viene otro día Así A modo de A modo de risa Que es verdad Es verídico Pero así Gracioso El partido Del Real Betis Balompié De la Liga Española Bueno Para quien no lo conozca Es un club De la Liga Santander De la Liga de España De Primera División Hubo un aficionado Hubo Jugaron creo que Contra el Español Creo Y se perdió No sé ¿Cuánto? ¿Se perdió? ¿Cómo fue? Se perdió Un gol del Español Y los dos goles Del Se perdió Uno de los goles No Se perdió Uno de los goles Del Español Y se perdió Dos goles Del Betis Creo fue algo así Se perdió Como tres goles No me acuerdo bien Pero se perdió así Algo así como tres goles Una fue porque Me acuerdo que Llegó tarde al estadio Otra fue porque Al descanso Todavía no había No se había sentado Y cuando estaba Cuando estaba saliendo Hubo un gol Y luego había otra Porque Creo que hubo Un gol anulado En los minutos finales Creo No sé si fue del Betis Un minuto anulado No lo recuerdo No me acuerdo Hubo un gol anulado En los últimos minutos Y ese gol Se estaba yendo él Antes de la finalización Del partido Hubo el gol Y ahí se giró Y creo que era No me acuerdo quién era Pero bueno Que se lo perdió también Aunque se ha dado el anulado Bueno La pelota había entrado Luego se lo anulan Pero tal Entonces me hizo mucha gracia Da igual Y diréis Egalo ¿Por qué me estás comentando esto? ¿Qué me interesa a mí? Yo digo Bueno a lo mejor nada Pero me ha venido así a la cabeza Y lo digo O sea Tampoco Vale Vamos a poner aquí Al mediocampo Y a la defensa Y ya está Venga Pues ¿Cuántas partidas quedan? Debe de quedar ya muy poquito ¿No? No se lo pondría aquí No lo veo ¿No? 41 y 46 Queda nada ya Macho Estamos ya finalizando A lo grande Ahora sí que vamos a ir leyendo comentarios Uy Tío ¿Se ha puesto Por alguna razón Que yo desconozco? En todos los vídeos que hago Me sale un comentario de Dedo aprobativo Y un Uy Nunca sé qué interpretar con eso Me desconcierta ¿Qué interpretáis vosotros con eso? Por ejemplo en este caso Taru152 me lo ha puesto ¿Qué interpretáis? Taru ¿Qué nos quieres decir? Guiñalojo si estás en problema Guiñalojo si quieres ayuda Guiñalo No estás solo Guiñalo Busca Cerrato O Ribacildo Para ver cómo andan En media Oh pues podríamos mirarlo La verdad es que sí Podríamos mirarlo Pues la verdad es que sí Podríamos mirarlo Sí Iba a preguntar ¿Prefieres que lo veamos Después de ese partido O prefieres que lo veamos Cuando acabe la temporada Pero claro Cuando acabe la temporada Será el próximo vídeo Y creo que Sabemos todos Que se me va a olvidar ¿Verdad? Creo que estamos todos De acuerdo ahí Vale Juanito Voy a intentar acordarme Después de ese partido Y por mera curiosidad Miramos hace rato Y arriba Y arriba Cildo ¿Vale? Por curiosidad A ver que Bueno A ver en qué club están Si han progresado Voy a tirar ¿Qué coño? Pues vaya Golazo Me acabo de marcar Y me la pela Y me la pela Y me la pela Andrés Ese comentario De Que pruebe BD Manager 2023 Similar Ciberfood Pero muy diferente ¿Cómo puede ser Similar Pero muy diferente? Bueno Eso Póndmelo en el En el vídeo Que hago preguntando A qué queréis Que probemos Qué queréis Que juguemos Porfa 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 Cuánto vamos 4-0 6-0 Hostia 6-0 No me esperaba Un 6-0 La verdad No me lo esperaba Aún recuerda El gol de BD En el minuto 92 De tiro libre Un segundo Ah No llegué Uh Venga ya Hombre Venga ya El gol de BD En el minuto 92 De tiro libre En la final de la Champions League Se me pone la piel de gallina El recordar aquel partido Contra el Madrid Lástima que ya solo es un recuerdo Eso fue espectacular Realmente Hay que decirlo A lo mejor Puedes estar de acuerdo Conmigo o no Luis Pero la serie Del Sabadell Fue espectacular Porque se juntaron Varias cosas Se juntó Primero que yo estaba Aprendiendo a jugar Luego se juntó Eh La Digamos La proeza Por decirlo de alguna manera De un club De Por ahí En que estaba Bueno Que estaba perdido Ahí en las divisiones El Sabadell Ascender Luchar Además fue muy complicado Recordemos que era En la etapa En que yo estaba Aprendiendo a jugar Y era muy complicado Recordemos que Estuvo un momento Que decís Égalo Si no te salvas Te van a despedir O sea Luchamos muy Muy al límite Fue muy Muy tenso Luego las derrotas Contra el Real Madrid Que el Madrid nos ganaba Casi todos los partidos Recordemos Y justamente Nos enfrentamos a ellos En la final de la Champions O sea Era cine Fue cine La verdad Fue cine Y fue un partido Que finalmente Ganamos Pero ganamos Al puñetero Límite Pero al límite El límite El límite Recordemos que fuimos Si no me equivoco A prórroga Hubo un gol El minuto 92 De tiro libre O sea Fue como un tiro ahí Intento tirar bien Y a ver lo que sale Eh Fue espectacular No sé Fue espectacular La verdad Esa serie Fue espectacular Espectacular Por eso digo que Mi idea es siempre Dejarlo congelado La partida del La partida del Sabadell Porque joder Mola un montón Espero no Por mi no lo tocaría Nunca más La dejaría ahí como De 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 Brutalísimo Fue brutalísimo Eso es realmente La serie Hostia Hacía tiempo Que yo no disfrutaba Tantísimo una serie Es decir Yo por ejemplo El DLS El Dreamleague Soccer Lo estoy disfrutando Estas partidas Las estoy disfrutando Yo que sé O sea No es que no esté disfrutando Ninguna Pero concretamente Esa partida con el Sabadell Buf Fue brutal Hay varias Hay varias series Que nosotros hemos hecho En la historia De este canal Que a mi personalmente Eh Me dejan un recuerdo Muy 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 positivo Eh Son La partida del Del Soccer Manager Con el Milan La partida de De esta que estamos hablando Justamente Del Del Sabadell Y no sé por qué Tengo el pensamiento De que me falta uno Tengo como el pensamiento De que me está faltando uno más Y no me está viniendo ahora ¿Me falta alguno más? Pregunto Porque en Football Manager No En Football Manager No En Soccer Manager Tampoco En DLS Tampoco No Pues a lo mejor Si son solo esas dos Pero bueno Son series que Fueron espectaculares La verdad Fueron espectaculares La verdad Brutalísimos No sé Las tengo Para mi De las mejores series Que hemos hecho Y coincidencia Coincidencia o no Coincidencia o no Son justamente Justamente Dos series O sea Dos partidas Que iniciamos Aprendiendo a jugar ¿Me explico? O sea Que no sabía Cómo se juega Joder Lo tengo aquí pegado Tío Y aprendiendo a jugarlo Fueron las más brutales Al menos A mi parecer Aquí ya cada uno Puede tener su opinión Aquí ya cada uno Pero sí Nada Fue brutal Vamos Bueno Pues empatamos al final Al límite Al límite Empatamos Bien Así no perdemos Minuto 94 Hemos empatado Qué barbaridad Vale Pues partido hecho Quedan ¿Cuántos quedan? Cuatro partidos Puede ser Vamos a mirar Lo de Cerrato Y eso Que me habéis dicho Comprar Creo que tenía que poner Rato Porque no sé Por qué Me suena Que si ponía Cerrato No me salía Cerrato Sigue en el sedán No me pone el valor Pero sigue en el sedán No me pone el valor Pero aquí sigue Vale No se ha cambiado de club Y Ribacildo Ribacildo También sigue en el sedán Valoración 59 Valor 450k Vale Pues ahí lo tenemos Vale Pues vamos a por el próximo partido Mira lo voy a saltar Perfecto Vamos a saltarlo Y luego si no te interesa La Premier League Puedes jugar por Sudamérica No no Si que me interesa A mi me interesan Todas las ligas Todas Absolutamente Todas Excepto Las que ya hemos ganado Es decir Por ejemplo La tercera división francesa No me interesa La segunda división francesa No me interesa La sexta división inglesa Que es la que estamos ahora No me interesa Porque la vamos a ganar ¿Me explico? O sea Quitando las divisiones Que O sea Las divisiones Que ya hemos ganado El resto si que me interesa Lo que pasa es que Me puede interesar Más o menos Dependiendo del club Que me llega Una oferta Sin pagar books Y si tenemos que pagar books Ya iremos viendo Ya iremos viendo Porque a lo mejor Imaginaros que ahora Cuando terminamos la temporada Pongamos un hipotético caso En el que Ninguno de los clubs Que nos envían una oferta Nos interesa Porque sería un club En transición Ya sabéis que yo quiero evitar Clubes de transición Lo máximo posible Pues entonces Lo que podríamos hacer A lo mejor Es mirar la quinta división inglesa Por ejemplo Podríamos echarle un vistazo A la quinta división inglesa Y así tendríamos La sexta y la quinta Si la llegas Vamos a ganar Por ejemplo No sé Es una idea Es una idea Allá tendremos que ver Los books que tenemos Cuanto nos costaría Un equipo Si nos quedamos Con el que estamos El problema De quedarnos en el dober Hay que decirlo Es que Nosotros hicimos Una planificación De fichajes De jugadores Para una temporada Es decir No exagero Si digo que Puede ser que La mitad de la plantilla O incluso algo más De la mitad de la plantilla Se retiren a final de temporada Es así O sea Creo que hasta aquí No estoy descubriendo nada A nadie Entonces claro El problema de seguir con el dober Es que ese dober No es este dober Es un dober Muchísimo más perjudicado Porque muchos jugadores Que ahora mismo son titulares No estarán No estarán Muchos Porque lo digo Tenemos bastantes jugadores De 34 O 36 años Porque fue una planificación De jugadores que nos sirvan Para un año Entonces bueno Habrá que verlo Habrá que ver aquí un poco todo Habrá que ir viendo Habrá que ir viendo No se logramos marcar Ay me la ha parado Que cabrón Olégalo Descendí a la novena división De Tadnistán Porque nunca Respondes Bromita Que cabrón Esos unos cabrones Sabéis que me enfado Cabronazos Y me eché bromas con eso Esos unos cabrones Una pregunta Parisino Has descendido a la novena División de Afganistán ¿Te han despedido? Porque a mí siempre me han dicho Que si te desciendes Te despiden Entonces era para confirmarlo Más que nada Si te despiden o no Más que nada Para confirmarlo 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 Romeo Parques Hay Romeo Parques Uy ¿Tenemos semanada Entre semanal? No sé Pues no sé Pero los jugadores están Ah no Debe ser por la lesión Debe ser por la lesión Ahora debe estar todo bien Bueno 87 Bueno va a hacer rotaciones ¿Qué más nos da? Que bueno La liga está ganadísima O sea ¿Qué más da hacer rotaciones? Es indiferente Venga Boom Luego de ser campeones de Europa Egalo Ya no se siente la misma emoción Que con el Sabadell Ya Es que el Sabadell fue espectacular Ay me la paro Que cabrón El Sabadell fue espectacular Ya no habrán noches de partido Como Cerrato y Barreto Estoy muy de acuerdo Es que fue espectacular El problema está ¿Sabéis cuando? No sé si os ha pasado Pero A mí sí Cuando jugáis un juego De algún género específico Por ejemplo Yo que sé Un Metroidvania Un shooter No sé Un mundo abierto Yo que sé ¿Vale? Tal Que os ha Explotado la cabeza De lo que os ha gustado Cuando sale otro juego De ese mismo género ¿Vale? Es decir Por ejemplo Os ha flipado un Metroidvania Os ha flipado un shooter Algo así Y sale otro Tú dices Está bien Pero Nunca llega al nivel Del 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 anterior Y eso por un lado Es una putada Porque Dejas de disfrutar Tanto Ese juego Que también te está gustando Pero claro A veces Inevitablemente Lo comparamos Paradón Uy 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 ¿Qué está pasando? Madre mía Ni olvidarse Que Goat Asenjo Marcó Cuatro goles Es verdad Asenjo Asenjo Delantero Es que fue espectacular Hay que decirlo La serie del Sabadell Fue espectacular Es que es verdad Asenjo Delantero Es que me acuerdo Es inevitable Sonreír Es inevitable Fue impresionante Pero bueno Sonreamos Porque ha pasado ¿No? Porque ha existido De casco Que solo vino Para retirarse Es verdad Es verdad No Fue espectacular Ha sido espectacular Évelo O quizás te interese La Copa del Mundo Y la Eurocopa Aún no la has ganado Muchas gracias Es que vienen cosas Nada Está muy bien Y la Eurocopa Aún no la has ganado Ya la jugaremos Luis Jugaremos el Mundial Jugaremos la Eurocopa En su momento En su momento Ahora mismo La verdad Estoy algo más centrado A nivel de clubes Las selecciones Están muy baratas Quizás juegues con España Venezuela La Copa del Mundo Te generen hype Sí En algún momento Lo miraremos En algún momento Lo miraremos Brasil Me haría ilusión También Brasil Me haría bastante ilusión La verdad Pero bueno Poco a poco Ya lo iremos viendo Ya lo iremos viendo Vale Pues vamos a terminar De leer comentarios Y por aquí lo vamos a ir dejando ¿Cuántos partidos? Nos queda un partido Fíjate Nos queda un partido Pues mira Bueno, bueno Ya nos queda un partido Vamos a terminar Bueno, claro El problema es que si juegas un partido Luego entra en la simulación De balón de oro Tatatatatata Vale, no Lo vamos a dejar para el próximo día Lo vamos a dejar para el próximo día Porque claro El problema es no jugar un partido Y ya está El problema es que juegas un partido Entra en la simulación Te dice balón de oro Te llegan ofertas Tienes que mirar equipos Entonces claro Si hacemos eso El vídeo va a durar 35 minutos Nada Lo vamos a ir dejando por aquí Lo que sí voy a hacer Es terminar de leer comentarios Si os parece Eh A nadie le gustan los partidos amistosos En este juego Verdad, égalo Guiño, guiño Estéis muy graciosetes hoy Yo que vos Dos de esa temporada Miré a un club muy cheto De paso Si te va bien Te van a ofrecer a final temporada Clubes de élite Y también le vas a Los vas a tener desbloqueados En tus otras partidas El problema El propini El propini El pronigui Joder Que sí Que puede ser Que sí Que claro O sea Podemos irnos a un club más cheto Pagamos más books O al menos que nos llegue Con estos books Que no sé Que nos Podríamos comprar El problema es que claro Si nos vamos a esos clubes más chetos Las ofertas que nos llegan Serán ofertas más chetas Y nosotros Tenemos que seguir ganando En divisiones Mucho más retrasadas Por ejemplo La quinta división inglesa La tenemos que ganar Tenemos que ganar La tercera división española Tenemos que ganar Yo que sé La liga de Gales Tenemos que ganar Yo que sé La segunda división De X país ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces claro El salto al equipo Más de élite Por decir de alguna manera En algún momento hay que darlo Pero es que todavía Nos queda una auténtica Barbaridad De De ligas Más De otro perfil Digamos ¿Quién es el ecuador De Inglaterra? Adivinaré El dobe Equipo de los barquitos Fútbol Club En el 2.6 Y lo estamos haciendo Muy fácil El capitán Jack Cotton Arr Así es mi esclavo Hoy nos llevaremos Un título más importante En nuestras vidas Y por supuesto Me llevaré mis cervezas Y mis tesoros Que no los compartiré Con ninguno de ustedes Yo What the fuck Vuelvo a repetir Lo que he dicho Hoy estáis Muy graciosetes Muy graciosetes Mucho Me alegro Me alegro Aquí al final Estamos todos Para pasarlo Para pasarlo bien A ver Que dentro de pasarlo bien Hay momentos más tensos Vale ok Pero en general eso Fenomenal Pues próximo día Finalizamos la temporada Ponemos cierre La temporada aquí Del Castillo Atlético Fútbol Club O los barquitos Como lo habéis llamado también Alias Dober Y miraremos A ver que Bueno A ver que ofertas nos llegan A ver en que gastamos los bugs Veremos Veremos Igualmente tenemos que ganar Por ejemplo Seguimos con la Con la liga inglesa Tendríamos que ir a por la Quinta división Pero bueno Si que es verdad que por ejemplo Dejamos en el aire La primera división francesa Habrá que ir viendo O nos vamos a otra liga Completamente distinta Veremos De primeras Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima